Es muy linda la naturaleza, esta es una enredadera, la hoja de Susana, y miren al nacer, al medio de su hojita es como blanca, muy linda, debe ser con la semilla, ya está creciendo, están creciendo nuestras maravillas también, miren como están los gelarios. Estamos ordenando acá, y miren también, aprovechar de mostrarles como está quedando, miren, colocamos ese plastiquito atrás, transparente, un poco sucio, pero sirve muy bien, ahí está nuestra plantita, miren sembramos tajetes, y están brotando pero muy 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 bien, estamos muy contentos, tenemos rayos de sol, de los altemos, dolar chaucha, verónica, también tenemos vinca por acá, los cardenales que son fucsias, estos son naranjos, hay dolar negro, miren recuerden que no hay que tener miedo, acá nosotros podamos la petunia, miren como la dejamos, igual es importante que ustedes vean esto para que también cuando vean las plantas, las poden sin miedo, miren como quedaron, y después más adelante las vamos a mostrar como van a quedar, pero miren, acá se nota que vamos por un excelente camino porque miren, empezó a brotar, así que muy buena idea de cuando una planta se está poniendo no como queremos, hay que potarla, es la mejor forma, y van a empezar a salir sus nuevos tallitos, miren el dolar negro acá, hay árboles frutales, oh, quiero mostrarles el duranito, oh, cualquier momento está listo, para que estén atentos, para degustarlo, miren la maracuyá por favor, como se enreda acá, miren como va brotando, muy lindo, muy tierno, miren la ruda, rudón, no saben si necesitan ruda, no duden acá, miren, como está la ruda, miren esta es una planta de sombra para mucha gente que quiere planta de interior, esta es una buena opción, y pues este, hay rosada, hay como más verde, blanca, muy linda, hay cardenales, rosadito, miren que lindo, la porcelana, muy linda, la alegría del hogar, la hiedra, la cebrina, miren ahí una hipoeste, rosadita, más ruda, miren este rayo, miren ese rayito por favor, oh, acá tenemos cardenales blancos, rosaditos, muy lindos los colores, oh, muchos lo han preguntado por la lavanda y la ligutrina, luego acaba de llegar, recién viene traída de afuera, así que para todo eso, que estén atentos, miren esta es una vinca en flor, la conocemos nosotros, si alguien conoce el color, porfa colocarlo ahí en los comentarios, recuerden en YouTube suscribirse al Jardín Florencia, ayudando a mejorar el planeta, miren esta ciña o flor de papel, por favor, qué lindo, miren ahí está su botoncito, miren como florece una flor y adentro salía otra flor, sin palabras, miren esta belleza, por favor, para que lo contemplen, miren como se tiran los tarjetes acá con la dimorfoteca, o sea, la dimorfoteca está acá en un macetero, y los tarjetes se dieron ahí, miren esta petunia, también nosotros la podamos, miren se la vemos, acá se la estoy mostrando más detalles, miren nosotros le colocamos esto para que mantenga más la humedad, no sé si estará bien o mal, pero a nosotros lo ha resultado súper bien, miren como lo han crecido las petunias, esta la habíamos podado al cero igual, como las otras que lo vemos aquí en delante, miren acá tenemos a Don Diego de la noche, ya tiene todas sus flores cerraditas, miren ahí está su semilla, porque están cerrando, porque en el día se duerme y florece en la noche, por eso se llama Don Diego de la noche, miren esta maravilla por favor, su máximo esplendor, muy linda, muy muy linda, miren acá sembramos una sola matita de rayito de sol, miren hoy en día cómo está, ha crecido muy bien, ha crecido bien bastante, miren nuestro Durano acá, cómo está, miren atrás el ojo de Susana, miren cómo está el ojo de Susana, miren las manzanas por favor, miren, qué linda, miren ahí se notan, acá ven, ahí tenemos un fijoba, un cerezo, miren el almendro por favor, cómo está, está muy alto, ha crecido mucho, así que muy feliz, la menta por favor, miren, esto sí que es increíble, miren, esta menta era una matita también muy pequeñita y miren cómo se ha dado, estamos felices, miren el rayo, miren acá les voy a mostrar unas maravillas, de esas que uno se las come, son muy pequeñitas pero de a poco se empieza, miren cómo está esta maravilla, llena con semillitas, gigante, muy linda, miren, así que recuerden suscribirse en YouTube, recuerden compartir, darle me gusta, muchas gracias por ver hasta el final, nos vemos.